¡Andrea! ¿Qué significa esto? Andrea, tú... Espera, mamá, me voy a dejar que te explique... ¡Ni una palabra, Andrea! ¡Ni una palabra! La con lo que estoy viendo tengo suficiente. Señora, Sergio, ya estamos juntos... ¡Cállate! ¡Cállate! Eres un mentiroso. Lo mismo hiciste con la nena Alcázar. Engañas a mujeres inocentes con estúpidas palabras de amor. Ven, Andrea. Trata de cubrir tu vergüenza. Si es que puedes, este error lo vamos a arreglar tú y yo. Tranquila. Estamos juntos en esto. Ok. Isadora, ¿cómo te atreves a llamar? Mientras estés vivo, seguiré siendo tu sombra. Y mientras tú estés fugitiva, lucharé para dar contigo. Para declarar ante un juez y que pagues por todo lo que me hiciste. No la tendrás fácil. En ese momento te estoy llamando desde un punto imposible de rastrear. Te escapaste de la muerte. Pero yo no soy tan estúpida como tú crees. No hables con esa asistente. ¡Dame el teléfono! La única que lleve una sentencia sobre su cabeza eres tú, Isadora. Eres una criminal y vas a pagar por todo lo que me hiciste. Nadie podrá ponerme una mano encima. Pues no descansar hasta entregarte a la policía. Escúchame bien. Estás en desventaja, Gallardo. Tú no sabes cómo llegar a mí, pero yo sí sé dónde estás. Y estoy mucho más cerca de lo que ustedes creen. ¡Isadora! ¡Isadora! Dame el teléfono. Dame el teléfono. Bueno. Respira, respira, respira. Nadie me va a detener y van a hacer lo que yo digo, ¿ok? Tranquila, mi reina. No voy a hacer que se te escape un tiro. ¡No estoy jugando! Por mi libertad voy a hacer lo que sea. ¿Qué? ¿Nos vas a matar o qué? Si intentan cualquier cosa para detenerme, sí. Retrocedan. ¡Pues dispara! ¡No me pongan a prueba! ¡Dispáralos una buena vez! ¡Dispáralos! ¡Si tengo nada, los voy a matar! ¡No se va a hacer! ¡No! 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 ¡No me pongan! ¡No me pongan! ¡No me pongan! ¡No me pongan! ¡La alarma! ¡No me pongan! ¿Dónde está esa alarma? ¡Vamos allá dentro! ¡Ahí! Mamá, ya soy la primera persona en el mundo que quería evitarte un disgusto. Ninguna hija quiere que su madre la veas así. Así como. Como una cualquiera. Desnuda y enredada en los brazos de una bestia como este. Señora, a mí se me puede insultar si quiere. Pero a su hija no le diga nada. ¿Sí? Ella es una princesa. ¡Que tú manchaste! Me quitaste la pureza. La mirada inocente. Mírala. Mírala ahora. Parece una bandolera de esas que buscabas en el palenque nightclub. Cuide sus palabras, señora. Le voy a hacer que se arrepienta. ¡Quítale las manos de encima a mi hija! ¡Pues no, no se las voy a quitar! ¡Yo la amo! ¡Ensuciaste! ¡Ensuciaste! Lo más sagrado que yo tenía en mi vida. Y esto no te lo voy a perdonar. Pues yo amo a su hija. La amas. Si fuera cierto lo que dices, te habrías comportado como un caballero. Y habrías pedido su mano, pero no. Y tú, definitivamente un gallardo, ¿no? Tenías que terminar de consumar tu venganza. Hiriéndome lo que más me duele. Mi niña. Mi Andrea. Usted no sabe nada. Yo a su hija siempre la he respetado. ¡No! ¡No! ¡No, mamá! No respetaras. No te habrías revolcado con ella como si fuera una cualquiera. Andrea no tendrá papá, ni un hermano mayor. Pero tiene a su madre y yo estoy dispuesta a defender su honor. La voy a hablar al doctor. No. No, 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 Sofía, estoy bien, estoy bien. Solamente tengo un coraje por culpa de esa mujer. Pues sí, pero no debiste seguirle el juego y hablar con ella. La muy descarada me amenazó, puedes creerlo. Dijo que está cerca, que nos tiene en la mía y que es mi sentencia de muerte. No, Arturo, lo mismo hizo conmigo cuando me había desaparecido. Me habló para burlarse de mi dolor y yo ya no aguanto más. Ay, no quiero que te sientas mal por culpa de ella. Pues no, pero hasta no verla tras las rejas, nuestra vida no va a ser normal, Arturo. Fernández tiene que saberlo, yo no aguanto más. Sabíamos que te querías escapar, perra. Listo, logré desconectarla a tiempo. Espero que no haya alertado a la policía. Por eso es que Ulises se quiere deshacer de ti, porque eres una traedora. Ustedes ni cerebro tienen para pensar. ¡Ey! Tú, flojita y cooperando, que ya nos agotaste la paciencia. Al próximo berrinche. Te meto un balazo en la frente. ¿Está claro? ¿Me entendiste, muñequita? Ya está, yo a ver qué tienen esa cabezota. Viene de inmediato. Estaba interrogando al personal que estuvo de guardia anoche. ¿Qué pasó? Isadora Verde me llamó. Otra vez me amenazó de muerte. A ver, ¿escuchaste algún ruido en la llamada? ¿Algo particular, un sonido ambiente? ¿Algo que nos pueda dar alguna pista? Ah. No me dijo que estaba en un punto imposible de rastrear. ¿Y si aparece de nuevo? ¿Y si lo ataca? No, no puede hacerlo. Tenemos que estudiar el hospital. Y la verdad, ojalá se mantenga obsesionada. Porque así va a cometer un error y es como la vamos a atrapar. Bueno, pero no hay manera de rastrear la llamada, no sé. Llamaré a la compañía telefónica para pedir un reporte. Vamos a localizar. Ay, chaparrita, vete al rancho. No está bien que deje a un sartorito tanto tiempo solo. Yo voy a estar bien. Te quiero. Ah, fíjate. Mamá, cálmate. Si quieres enojarte, hazlo conmigo. No, Andrea, no. Estamos juntos en esto. Ay, cállate. Tú no quieres a nadie. Solo Dios sabe todo lo que has hecho para embaucar a las mujeres y quedarte con su dinero. Bueno, ¿ahora qué? Vienes a enamorar a mi niña para darme otra puñalada, ¿no? Como lo hicieron tus hermanos. ¿Pero qué es lo que se creen ustedes, don Gallardo? Mis intenciones con su hija son las mejores. La amo. Me quiero casar con ella. Primero muerta. Fuera de mi rancho. Fuera de aquí. Ahora. Fruguita, esto... Esto ya no tiene arreglo. Vámonos. Tú y yo. Samuel, necesito hablar con mi madre. Vete, por favor. No te puedo dejar con ella. Ve cómo está. Está como loca. Es mi madre. Por favor, sí. Por favor. Por favor. Nada más le voy a decir una cosa, señora. Y se atreva a maltratar a Andrea. Todavía me acuerdo de lo que le hizo a Irina. Y le juro que si usted la toca, se la voy a quitar. Y no la va a ver nunca más. No. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir.